Cadena 30, la televisión más abierta que nunca... Será en octubre en Los Ángeles, California, donde Leonardo de Lozane y Sandra Echeverría se juren amor eterno frente al altar. Emociona muchísimo, igual que a la novia, lo que pasa es que las novias lo hacen mejor. Ellas saben de arreglos, de flores, ¿no? Y son mejores para eso, la verdad es que ahí sí hay que hacerse un poquito a un lado. Pero todo, este, Sandra me comparte todo lo que está pasando y me da las opciones, lo único que no es el vestido, obviamente, como lo puedo ver. Pero todo lo demás, sí, es un trabajo de equipo, es un día que queremos festejar los dos y está padrísimo, además, bueno, pues es una fiesta con la gente que más quieres, entonces, ¿cómo no va a ser un día tan especial, no? Y como día especial les sacarán el mayor provecho, pues tienen pensado vender la exclusiva del enlace al que solo asistirán familiares y amigos muy cercanos, no más de 150 invitados. Todavía estamos en eso también, no sabemos todavía. ¿Hay propuestas por parte de... Sí, hay varias propuestas, gracias a Dios, la verdad, qué buena onda, porque no esperábamos, nos empezaron a buscar, pero la verdad es que lo que más nos preocupa de eso no es tanto cuánto paguen, sino qué tanto respeten, ¿no? O sea, poder tener el control, porque la verdad es que yo creo que sí es más inteligente llegar a un acuerdo con un medio, a dejar que todo el mundo se cuele y te paparazzén por todos lados. Y vaya que Sandrita lo supo encantar, pues al rockero el amor le pegó con todo. Yo soy bien agradecido, la verdad no lo esperaba, te mantienes bien y te mantienes activo y te mantienes haciendo el bien, te llegan personas maravillosas en la vida. Yo nunca esperé, o sea, la verdad es que fue mucho más de lo que yo he podido haber deseado. Yo siento mucho más afortunado que ella, la verdad, que me haya escogido y de que llegue una persona de ese calibre en mi vida. Es una persona espectacular y maravillosa, entonces totalmente agradecido. Informó Carlos Ortega.